¡Suscríbete al canal! Bueno, comunicarles, decirles que los biocombustibles en Bolivia se iniciaron con la ley 1098, con el programa de etanol anidro, que estamos trabajando actualmente con los ingenieros, estamos comprando biocombustibles de los ingenieros para agregarlos a las gasolinas. En este caso tenemos la gasolina Especial Plus, que es con una mezcla de hasta 8%, y la gasolina Etanol 92 con una mezcla de 12%. Esas son las gasolinas que estamos comercializando en toda Bolivia, pero nos falta el tema del 10. Entonces, y para esta situación, para este tema de los biocombustibles, vamos a llevar a cabo el día 3 de diciembre en Santa Cruz, en el Hotel Radisson, un foro internacional de biocombustibles. Van a participar en este foro, Paraguay, entidades de Paraguay, entidades de Colombia, entidades de Brasil, Perú, universidades, expertos en universidades, que nos van a conocer, nos van a dar a conocer a través de un debate, las oportunidades que brindan los biocombustibles, no solamente en Sudamérica, sino a nivel mundial. Viceministro, en esta agenda que se pretende establecer de aquí a un futuro próximo, ¿con qué propuestas va el Estado para los pequeños y medianos productores, además? Bueno, hay una economía circular. Nosotros estamos por implementar dos plantas. Una planta de biodiesel, ¿no? A través de un aditivo que sería el metanol o el etanol anidro, una transformación química para producir hasta 3.000 barriles por día. Y una planta de diésel sintético, un diésel HVO, es hidrotratado a través de un gas de síntesis, que puede ser azul o verde, hidrógeno azul o hidrógeno verde, para producir 9.000 barriles. La suma de estas dos plantas son 12.000 barriles. Estamos hablando de unos 696 millones de litros por año que vamos a producir. Eso significa que son alrededor de 700 millones de litros menos anualmente que vamos a comprar. Si le ponemos un dólar, son 700 millones de dólares que vamos a dejar de comprar. Y eso es un ahorro directo para el Estado. Pero ¿cómo llegamos a la parte agrícola? ¿Cómo llegamos? Llegamos a través de una economía circular. ¿Dónde participa el que produce el grano? Participa el que va a transportar el grano hasta la planta extractora de aceite y ahí hay un tema de reactivación económica para el agro. Entonces es una reacción en cadena que hace que el agro se va a beneficiar con estos dos proyectos que tenemos previstos. Además con este proyecto que usted nos está comentando, habría un ahorro sumamente importante para el Estado, tomando en cuenta la cantidad de subvención que hay actualmente en nuestro país. ¿Usted nos puede hablar un poco de estas cantidades y cuánto estaríamos ahorrando con la inversión de esta planta? Tengo entendido, paréntesis, de que en un año se recuperaría la inversión. Bueno, podríamos decir en un año, dos años que se podía recuperar la inversión. Estamos hablando de 700 millones menos de dólares que compraríamos de diésel que estamos importando actualmente. Entonces es un ahorro significativo para el Estado porque es un diésel que es subvencionado. Subvencionamos o compramos un precio internacional y lo vendemos a un precio de mercado interno de 3.72 bolivianos. También el tema de las gasolinas va a ser importante porque en la medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir comprándoles a los ingenios, comprándoles a los productores, dejando estos dólares que ahora estamos comprando hacia afuera, van a ser direccionados hacia el agro, hacia las industrias, hacia la industria nacional. Eso es importante porque vamos a reactivar económicamente la agroindustria. Qué importante lo que nos ha contado Viceministro. Realmente ha sido un gusto poder conocer más detalles de este foro que se viene próximamente. Así que hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Decirles solamente que los patrocinadores son el Ministerio de Carburos y Energía, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Ministerio de Desarrollo Productivo y YPFB. Y los esperamos a todos, a todos, a todas las entidades, a todas las empresas, a todo el público en general, en Santa Cruz el día 3 de diciembre. Gracias. Buenos días. Gracias. Que tengan muy buenos días. Éxitos en sus funciones y sin duda estas son muy buenas noticias. Hay que ir avanzando, señores y señores. Hace lo nuevo. Y lo nuevo es eso. Biocombustible. Hay países en nuestra región que están ya muy bien posicionados y Bolivia se encamina a eso. Amigos, esto es la Revista Al Dí. Tenemos más para ofrecerle. Presta atención a lo que viene.